antes de comenzar este vídeo os recuerdo que mi código de amigo estará abajo en primera línea de la descripción y sin nada más que decir comencemos con el vídeo hola amigos y amigas de youtube este es un nuevo bot en el oasis lo que tenemos que hacer es venir aquí a viajar a lugares sociales y no venimos aquí le vamos a dar a más y aquí en el oasis no venimos por aquí una vez lo que da nuestro amigo bueno voy a comprar el teo que está bien fachero bueno si te ha gustado el vídeo da un like comértelo y suscríbete chao 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 te quiero